Dos en una para iniciar, primero preguntarle por el equipo si ya está definido, si ya lo puede confirmar para visitar a Boca y la otra vinculada a Boca, con qué rival cree que se va a encontrar qué opinión tiene de este Boca líder del campeonato Buenas tardes para todos primero seguramente el equipo estará entre mañana y el domingo estamos recuperando algunos chicos, han trabajado muy bien y con respecto a Boca, soy de los que considera que está muy bien tiene un gran plantel, un gran equipo, viene haciendo una campaña excelente hace mucho tiempo, va a ser un rival como todos sabemos, difícil en un escenario lindo para jugar, pero complicado así que vamos con confianza a pesar de todo tenemos fe en los chicos, así que ojalá podamos hacer un buen partido Omar, más allá de los nombres nominales, ¿hay alguna chance que cambie el esquema con respecto al último partido? Generalmente hay dos o tres movimientos que hacemos donde el esquema va variando, ya los chicos lo van incorporando así que tienen libertad para moverse por distintas posiciones generalmente no vamos a cambiar mucho los nombres y el esquema va a ser similar a lo que venimos haciendo partido tras partido Omar, ha recuperado algunos futbolistas que han entrenado con normalidad el caso de Torres, Rivero, Bernardello y viene del mejor partido de su equipo ¿es un problema positivo por ahí armar este equipo teniendo en cuenta que tiene la mayoría a disposición ¿es un problema positivo para el domingo? Es lindo que estén todos, sobre todo un jugador como Hernán que creo que la experiencia de él va a ser muy importante para poder contener a muchos chicos en este partido y en este escenario tan lindo y después es bueno que se vayan los dolores estamos recuperando lesionados así que te vuelvo a repetir ojalá lo podamos tener a todos y elegir a los que están mejor Omar, después de lo que fue el buen trabajo de Cachabue en el último partido el gol, el gol determinante frente a Talleres ¿tiene algún lugar entre los 11 ya asegurado el juvenil? Puede tenerlo puede tenerlo más que por el gol por la actitud que generó en el partido el gol por ahí es un premio al estar ahí y obviamente a las condiciones de él pero valoramos mucho la actitud que puso en los 90 minutos así que ojalá como le hablamos después que ni bien terminó el partido mucha humildad trabajo seguir creciendo porque esto recién empieza para él si le toca jugar va a estar en un escenario muy lindo y tiene que tratar de de seguir mejorando porque esta es la única realidad el jugador de fútbol y los entrenadores nunca terminamos de evolucionar así que ojalá así sea Omar al principio de su trabajo aquí en Newell's no cambió mucho lo que venía haciendo el Chocho Leop fuimos notando con el paso del tiempo de que los jugadores iban cambiando los nombres iban cambiando algunas cosas ¿usted cree que a esta altura los 11 que salen a la cancha ya comprendieron el concepto que usted le traslada que juegan como Omar de Felipe pretende que es el equipo que usted prepara semana a semana para llegar al domingo? creo que el jugador más que pensar si es mi forma o mi equipo tiene que entregar el 100% tratar de sentirse bien dentro de la cancha y tratar de que haga un partido excelente la idea que nosotros tratamos de pregonar es que entreguen todo el 100% que cada uno pueda sentirse cómodo en la función que le hacemos cumplir y el equipo siempre es muy parecido al que estaba porque está armado para jugar así esta es la realidad si el equipo está armado para jugar así podríamos cambiar los nombres pero los que entran tienen características parecidas a los que eventualmente puedan salir y quizás ahora con la aparición de Casiabue y algunos que otros chicos que están apareciendo de divisiones menores podríamos tener alguna variante pero creo que de a poquito nos vamos conociendo que eso es muy importante y a partir de ahí lo importante es que ellos se sientan cómodos y puedan entregar el 100% en el partido más que que sea mi equipo o no ¿entendés? ¿qué partido imagina este Boca con algún cambio en lo final y si la duda pasa que tiene usted para el domingo tiene que ver con esperar ¿qué equipo va a poner y llamar a los que no, no generalmente mañana seguramente perfeccionaremos lo que queremos hacer tampoco escapa demasiado a la realidad que venimos mostrando en los últimos partidos con respecto a Boca el equipo que ponga es un equipo con jugadores de mucha trayectoria de mucha experiencia ¿sí? no viene cambiando demasiado en los últimos partidos está claro cambiarán nombres para cuidar tienen que jugar copa y torneo y hay algunas lesiones como tenemos todos veo un partido como siempre en la cancha de Boca difícil donde si le damos la pelota y los espacios vamos a sufrir mucho y quizás el trabajo tiene que ver con contrarrestar eso no metiéndonos dentro del arco sino tratar de sacarle la pelota siempre digo lo mismo un equipo como Boca en la cancha de Boca y le das la pelota te ataca por los costados por el medio y se va a hacer muy difícil así que la idea es tratar de prepararnos para que podamos manejar la pelota y enfrentar a este Boca constituye una ventaja o una desventaja desventaja digo porque hoy Boca necesita ganar para escaparse y no está más relajado porque no tiene 10 puntos de ventaja si no sé si es ventaja o desventaja me gustaría estar en lugar de ellos estar primero y con unos cuantos puntos de ventaja siempre que se llega a estas instancias los que vienen atrás también tienen que ganar entonces una vez se ve la declaración del Mejillo y tiene razón hasta ahora nadie es mejor como para pasarlo así que tenemos un lindo desafío tratamos de pensar en lo nuestro y en que los chicos puedan desarrollar un juego aceptable de aceptable a bueno en una cancha tan linda Omar hablaste de Hernán Bernardello ¿está 100% para jugar? 100% estaría si viene con un ritmo de partidos hace un par de partidos que no juega pero quizás uno pone sobremanera la experiencia de jugador es un jugador que tiene muchas batallas que sabe como se juegan estos partidos desde lo físico está muy bien quizás desde lo futbolístico ha trabajado muy bien toda la semana hace rato que lo venimos cuidando y bueno hoy se siente bien así que probablemente vamos a ver si lo podemos usar pero bueno creo que le puede aportar mucho a este grupo de jóvenes que va a tener al lado seguramente Omar se habló mucho esta semana de hecho salió declaraciones de Pompey con respecto a lo que va a ser el partido ¿cómo te cayó a vos la designación de un... no las leí ah alguna declaración no las leí que no siente presión de dirigir a Boca en esta instancia ¿cómo tomaste vos la designación de Pompey? creo que es un árbitro que tiene mucha experiencia que sabe manejar estas situaciones lo que uno siempre piensa y quiere es que que no tengan incidencia en el resultado del partido después tiene mucha experiencia muchos años nos conocemos hace mucho tiempo creo que es un buen árbitro y bueno si lo designaron por algo será nosotros como nos pasó con el Pato Luz todo el otro día tratamos de enfocarnos en el partido no podemos estar protestando un error porque nos equivocamos todos en esto mientras no sea con mala fe está todo bien nosotros tratamos de que los pibes se enfoquen en jugar porque si nos enganchamos en un error arbitral o de un lineman te vas del partido y contra estos rivales y te vas del partido la pasás mal Omar bueno Pavón en duda dicen que ha evolucionado pareciera ser las de espadas en ofensiva de este equipo de Boca la vuelta de Tevez pero sin Barrios y sin Pablo Pérez un medio campo casi experimental al punto de que bueno nuestros colegas en Buenos Aires no saben si va a jugar Jara si va a jugar Hernández que información maneja usted y que puede llegar a presentar Boca principalmente en el medio campo la misma que ustedes seguramente el entrenador estará evaluando que es lo mejor veremos si cambia el esquema o no los jugadores que ponen no son chicos de divisiones menores son jugadores que tienen una trayectoria importante dentro de este fútbol por eso te hablo de enfocarnos en lo nuestro y no tanto en el rival ya sabemos quién es Boca lo miramos todos los fines de semana y te vuelvo a repetir es un plantel muy amplio que se ha armado para pelear muchos frentes torneo copa libertadores y cuestiones que van a venir así que nada una vez que tengamos el equipo seguramente apuntaremos detalles importantes del rival pero siempre lo importante es que los chicos se animen a hacer un partido de igual a igual Omar afuera por lesión Luis Leal cómo piensa reemplazarlo y qué tanto pierde Newell con su ausencia estaba en un buen momento Luis a pesar de que venía medio averiado ahí por un problema que ha tenido en una lesión vieja es una lástima porque venía levantando estaba con mucha confianza los goles le habían dado mucha confianza creo que el equipo lo empezó a aprovechar donde él se siente más fuerte bueno lamentablemente no va a estar seguramente que lo reemplace lo apoyaremos y trataremos de que pueda jugar también como Luis no va a ser lo mismo pero le tenemos confianza a los chicos que les toque Omar bueno con Argentinos había sido la peor versión de este equipo de visitante con Tucumán el equipo mostró una versión competitiva consiguió sumar desde afuera la sensación de que Boca es la inmejorable oportunidad para que este equipo vuelva a ganar de visitante y ya definitivamente despegue sí siempre es una oportunidad como hablamos con los chicos estos partidos los quieren jugar todos entonces hay que aprovechar hay que aprovechar hay que empezar a cambiar lo feo que quizás hicimos en algunos partidos de visitante así que venimos sumando algunas cosas interesantes como jugar igual igual no esperar demasiado no tener un control de la pelota sin la intención de atacar así que vamos sumando pequeños detalles que nos están haciendo un poquito más fuertes así que esperemos mejorarlo y este es un lindo partido para demostrar que toda esa mejoría puede quedarse una vez por todas con nosotros es un lindo